Detrás de una fuerte declaración. Uno cuando a veces no sabe qué hacer con su vida, o te vas para cualquier lado, o te sale bien. Hay una pregunta incisiva. ¿Mi papá era adicto? Mi papá hizo de todo, mi viejo. Este sábado a las 20. El momento del eclipse. Se termina todo. Tiene la fin del mundo. Una nueva mesa para estar siempre al día y abrir debates en todos lados. Qué maravilla lo que hizo Rivera. Todo lo que se puede hacer, obviamente, suma. Y el domingo a las 13. ¿Vos te olvidaste las cenizas de tu madre? Casi, casi. Termina siendo miles de pizzas después de 20 años. Es una gracia. Virta se pone al frente de sus legendarios almuerzos con invitados de lujo. Virta 2019. Prendete a la chiqui, definitivamente. Prendete al 13. Sí, señor.